Egui ya empezó contra Pain Pain tirando... Qué clase de castigo Me huela perfecto Pain, dis que tosiste en el momento que te pegó todo Te dijeron que te mangué el trinco ¡Ah! Será pa' broma ¡Ah! 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 ¡Ay cabrón! ¡Cuidado! Yo pensaba que venía un muestra Yo tiró un muerto, no me salió Yo tenía que darme un muerto Yo tenía que darme un muerto Que más chévere Japs Pero Japs bien tirado ¡Ay! ¡Castigado! ¡Castigado otra vez! ¡Ah! Coño, como quieras ¡Ay Dios mío! ¡Ah! ¡Papé la cara! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Ay! ¡Que es cristiano! Si, tú ves que el peino está fallando todo Sabe por qué está enfermo mi gente hoy Ya está tosiendo otra vez Eso convió, desde la puñeta convió otro más ¡Ey no está haciendo más nada que brincaba para el table ¡Así de fácil él piensa que él marche! ¡Así de fácil! ¡Ultra crossover! ¡No está vuelve la puta! ¡Qué carajo habrá hecho! ¡Yo me pregunto! Cosa más random pero pegó Cosa más ¿Verdad? Hasta pein se quedó como que ¿Qué carajo fue eso? Y sí Lo que están viendo es verdad Dice taco en el pelo de él ¡Sí! 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 Y no... no tiene que ver nada con el fuerte ¡Sí! ¡Sigue manteniendo el rush! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Es tan pericado! ¡Se tomó la VIX! Y se acababa de vuelta Dice que va devuelto. Aquí no tiene ultra, no te preocupes. No tiene ultra, no te preocupes. Ese fuerte es bien cristiano. Ay. Ay papá. ¡Bravo mierda! ¿Qué te cuesta un ultra antiel? Yo estoy buscando hacer más, pero es que aquí brinca demasiado, me confunde. Brinca tanto que no sabes ya cuándo hacerlo. Imagínate. La mejor estrategia para el fuerte, brinca de más para que así se confunde. Hizo power up. Diablo. Mira para allá ese power up me hizo tanto que tumbó un poco con hit. Agarrao. Te pegaron la rabia. Ay. Ahí dice, yo voy a brincar otra vez. Y brincó otra vez. Y brincó otra vez. Brincó otra vez. No está bien. Soltemos brincos juntos, mi gente. Una. Dos brincos. Tres brincos. El hop no cuenta. El hop no cuenta. Bloquea, amigo mío. Focus level 2. Level 2. Eso es level 2 y medio, cabrón. Eso no es 2. Esos 2.5 Focus, cabrón. Eso no era. Esos 2.5. Esos 2.5 Focus, cabrón. Gracias. Más perdonado. Aprovecha que está en el celular. Una pausa, por favor. Esos 2.5 Focus, cabrón. Esos 2.5 Focus, cabrón. Este macho, no sé si dar la pausa. Vamos a darle pausa.